Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Sí, hola, buenos días. Mira, es para ver si me pueden hacer una aclaración en el ayuntamiento. Van a poner en marcha todos los pivotes. Yo vivo en una calle que tiene pivote para entrar y para salir, pero también tengo otras viviendas en otras calles con pivotes. Lo que quiero saber yo es si todos los pivotes irán con el mismo mando o para entrar en cada calle tendremos que adquirir un mando. ¿Vale? Muchísimas gracias. Buen día. Estéis en ti, güey, de vendres a tu otro ropa de la radio. ¿Qué hacen muy pregandía? Claro que hacen muy pregandía. Voy a darme las butchaques. Así nos tenemos. Todos endeudados en el ayuntamiento. A hacer más mal que ve. Así que no se tiran tantas floretes. ¿Y en qué hora se han ido? Pero antes él tenía que ver a nada, porque no se tenía ni que haber presentado a la local de estos cuatro años que van rodando. Porque aquí dentro de la mota, un desastre va a hacer de abres. Sin aquello de hacer todo, todo, todo malamente. Sin aquello tiene floretes. Que bobos, así no hay ningún. Buenas tardes. El viernes pasado escuché a José Manuel Prieto en una entrevista concedida a un medio de comunicación que decía que la época más negra y oscura del ayuntamiento de Gandía pues había sido, efectuada en este caso, por parte del PP. Muy bien. Y yo nada, yo quería comentarle a este tipo que dónde estaba Ego y en qué país vivía cuando estaban arruinando y saqueando a las arcas del ayuntamiento de Gandía para los próximos 20 años, pues José Manuel Orengo, Ana García, Fernando Muth, Vicente Masqueray, Alfredo Bois, etc. ¿Dónde estaba José Manuel Prieto? A vos que no le interesa recordar. ¿El PP hizo cosas malas? De acuerdo. A lo mejor incrementó la deuda. No digo que no. Ellos tendrán más documentación que yo. Pero que no diga que es la época más negra y más oscura del ayuntamiento de Gandía porque el PSOE durante 28 años, vamos, nos ha dejado hipotecados y arruinados a los ciudadanos para los próximos 20 años y lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar bien carito. Aunque hay que tener escaladura para decirle a este chico lo que comentó, señor Prieto. Buenos días, ya quien corresponda. Ah, y por cierto, al señor Ciro Palmez, que ya es hora de que vaya, ya que no está el truco, que decía que era el problema, ya es hora de que vaya recuperando su dignidad como político. Y se deje de bailarles el agua a esta alcaldesa y a su hija alcaldesa que tanto encombró. Gracias y a quien corresponda. Bon día. Diría al señor Vicent Gregori que si después de cuatro años de estar de dixen al Ajuntamiento, no tenemos vergóña encara de ir demandando facturas. Que si de la uya, y eso. Qué es que no sabéis hablar de igual les cosas. ¿Por qué no hay que tener en un Ajuntamiento de cuatro años? Que lo diga al su jefe, ya veréis. Aproveiten palos estas personas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mire, le llamo para decirles que a quien corresponda que en el parque de los palomitos están todos los toboganes, una cosa que hay, un juego de bolas, eso, con una cantidad de porquería. Eso parece mentira, que tenga tanta porquería, siendo los nenes pequeños los que juegan ahí en el parque. Por favor, a quien corresponda podrían pasar, no digo todos los días, pero de vez en cuando, porque esto tiene aquí cochinada de hace unos o cuánto tiempo y limpiarlo un poquito, a quien corresponda. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. A quien corresponda en Tele7Safor.